a su nombre gloria quien es ese su servidor hay una persona que dios está sanando esa es mi costilla cuánto alaban a Cristo en el estado te gusta la agricultura te gustan las frutas alaban alaban Dios te va a bendecir Dios va a poner fuerzas nuevas en tus huesos Dios va a poner fuerzas nuevas en tus cuerpos Dios va a hacer milagros en los dos aleluya y en unción poderosa de parte del Espíritu Santo de Dios en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret oh mansoal allá por Canciro si el vidrio es de Dios llérate la reducción de Dios llérate la reducción de Dios llérate la reducción de Dios teclado un milagro en ti en esta hora dan un aplauso a Cristo pueblo de Dios